Más de la mitad de las empresas confía en las nuevas tecnologías para crear puestos de trabajo, mientras que el 88% no cree que la automatización vaya a destruir empleos en el próximo lustro. Son algunas de las conclusiones del último informe anual sobre el estado del mercado laboral en España, elaborado por Infojobs y SAD, según indica la directora general de Infojobs, Dominique Cerri. La informática y las telecomunicaciones son uno de los motores del crecimiento del empleo actualmente. Hay mucha creación de nuevo tipo de puestos que no existían hace unos años y ofrecen salarios más bien altos y son puestos donde hay poca competencia. La cifra de vacantes publicadas en Infojobs aumentó en 2016 respecto al año anterior con más de dos millones de puestos ofertados, una tendencia que también crece en oferta de calidad con 472.000 vacantes de contratación indefinida. El 2008 fue el último año antes de la crisis, vemos una buena recuperación y es el cuarto año de seguida que vemos un crecimiento de esta cifra. Se publicaron 21% más de vacantes este año que el año pasado. A pesar de que el salario medio bruto anual ofertado en Infojobs el pasado año descendió un 2,11% respecto a 2015, el 42% de las empresas contempla un aumento de la partida salarial en los próximos 24 meses, cifras que consolidan una mejora en el panorama laboral, incrementando así las oportunidades a la hora de encontrar trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!